Rocha nos ha dicho, como digo, una persona que conoce algo del ambiente detrás de la escena, cómo se manejan las cosas. Y él ha dicho que Reyes tiene todo el derecho y toda la justificación para ahora hacer cambios. Mi pregunta es, ¿tú de verdad crees que ellos trajeron a Reyes porque es un técnico que va a levantar el pulpo? Yo quiero que me digas sí o no, ¿tú crees que ellos trajeron a Reyes porque es un man que va a levantar polvo o porque es un man que va a decir sí, señor? Yo quiero saber. Dependiendo del sí, señor, ¿a quién? Claro, por favor. Obediente, si va a ser obediente. Pero en términos muy general, en términos de muy general, yo quiero, ¿sí o no, Rocha? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tú crees que trajeron a Reyes porque es un man que va a levantar polvo o porque nos va a decir lo que queremos escuchar? Porque nos dijo que le iba a dar la oportunidad a los jóvenes y ni siquiera están en la banca. Pues a él lo trajeron fue con el fin de cambiar el chido a estos jugadores. Que lo primero, porque tengo el conocimiento de que en las primeras semanas el conocimiento... Ahora sí, ahora sí. El chito. No, el chit. Escuchate una palabra mala en inglés. No, 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 no. No, no sé. El tema es que fue una charla motivacional a los jugadores, estos que estaban de titulares. Y despertaron. Y despertaron, prácticamente despertaron. Es verdad. Pero ellos tienen sus limitaciones, la verdad. Es una realidad. Me evitaste completamente la pregunta, Rocha. Que vino a levantar polvo. O sea, depende de los partidos igual. Depende de la polvo. Pero tú acabas de decir, tú acabas de decir que estoy usando tus propias palabras, Rocha. No evitas aquí como en la escena del Matrix, donde Keanu Reeves va de espalda y evita las balas. O en la imitación de Space Jam. Tú acabas de decir que Arturo Reyes, por lo que ya hemos visto, tiene toda la justificación para hacer cambios drásticos. Claro que sí. ¿Tú crees que él es un técnico que va a hacer esos cambios? Que es capaz de hacer esos cambios. O de exigir. Aunque levanten polvo. Sí, sí. Ok, eso es lo que yo quería. Si tú crees que él es capaz, yo te lo creo. O sea, que tiene el carácter para hacerlo. Sí, claro que sí. Tiene más carácter. Eso es lo que quiero saber. Sí, sí, tiene más carácter que Pérez. Pero la cara se parece un poquito ayer. Tenía una cara de angustia. No, no, esa cara de angustia. Porque con esos errores, imagínate. El hombre decía adiós. Ocho eliminaciones que ya en el equipo barranquillero. Lo que yo me imagino. Y para eso fue que nos quedamos en Cali. Para esto nos quedamos en Cali. Para que pasen esto. Porque yo me imagino ese caminito que le habrá dicho Arturo a los jugadores. No, yo me imagino que le dijo hasta el mal. Y Inestrosa publicando la piscina. Oye, quítenle a Inestrosa el Instagram. El celular por un hotel. Alguien, por favor. O por lo menos que se lo manejen. Y lo triste es que uno habla de Inestrosa como si fuera un pelado. Pero se supone que Inestrosa. Se tiene veintinueve años. Treintiuno. Ah, treintiuno. Pensé que tenía veintinueve. Lucho Rodríguez pregunta. ¿Cuántos jugadores barranquillero están en la titular de Junior? ¿Cuántos? Ayer solo. Ninguno. Ninguno porque. Fuente de San Mario. Bueno, bueno, ok. ¿Dita dónde es? Hablamos. Dita es una combinación. Costeño. Hablamos de Costeño. Costeño es la pregunta de cuántos jugadores barranquillero pregunta Lucho Rodríguez. En este momento ninguno. Fuentes. Pero hablando de Costeño. Fuentes. Fuentes. Dita. Y Dita. Dita, sí. Ya lo demás todo son. Sí, todo lo demás son del interior. Entre extranjeras y del interior. Bueno, perdón, cariño. No, no, no. A mí me gusta ese, es más, me gusta lo que Lucho Rodríguez dice, ¿no? Un oyente, sí. Un oyente que, de nuevo, se necesita, se necesita esa sangre costeña del equipo. Se necesita sangre costeña y se necesita una reconstrucción del equipo. Total. Porque hemos despreciado esa base tan buena que teníamos. En vez de usarlo para construir algo más grande. Mateo, es que pasa que los jugadores sean constantes. Porque, ¿cómo es posible que Dita tenga un partido bueno y tres malos? Y ahora Rosero, el que tenga tres buenos y uno malo. Y esas no son tan regulares. Es como ver un niño que ha construido, imagínate, semejante, tú sabes, los Legos. Semejante castillo de Legos y empezar a reemplazar los pedacitos de Legos con algodones. Y después se cae la vaina. Se cae el castillo. Se cae, se cae. Lo que ha pasado con el Junior. Antes teníamos unos bloques sólidos, ahora tenemos unos pedacitos de algodones. Pero mira que de los nombres que hablamos de líderes que se fueron de Junior, todos son costeños.